Música Échale, échale, échale sabor Música Podrás pensar que todo ya ha pasado, podrás seguir sintiéndote mujer Podrás estar muy lejos de mi lado, y muchas amistades conocer Podrás hacerte muchas ilusiones, y mil mil aventuras te quedas No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás Música Calle Records, en Nueva York, esto es amor Música Podrás pensar que todo ya ha pasado, podrás seguir sintiéndote mujer Podrás estar muy lejos de mi lado, y muchas amistades conocer Podrás hacerte muchas ilusiones, y mil mil aventuras te quedas No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás No, es así que no podrás No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás Música No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás No olvidarte de mi, no podrás, no, es así que no podrás No olvidarte de mi, no podrás, no podrás, no podrás